...a la citada de la reunión y no han dejado entrar. Bueno, pues eso lo pescamos en un WhatsApp que pone Hola, buenas noches, soy Mónica, mañana tenemos reunión en la oficina. Bueno, en la fundación, que es al lado. Es solo para las que no estamos en el sindicato. A las 6 estaremos ahí hasta las 8. Pásate. Si no puedes mañana, pues el viernes. Es importante para pagarle los pies a las del sindicato, ya que nos están fastidiando de cara a la duración del contrato de la empresa con el ayuntamiento. Te esperamos allí. Gracias. Y luego la otra le vuelve a aclarar. Ah, comunícalo solo a aquellos auxiliares que no estén en el sindicato. Gracias. ¿Y eso para qué lo hacen? Pues eso lo hacen para coaccionar. Ahí me imagino que lo han recogido una serie de firmas donde le dicen a la gente, si no firma, será despedida. No estaba, por lo tanto no lo sé, pero me lo puedo imaginar. Se cogen firmas. Un chantaje. Exactamente. Para ir en contra de nosotros. Estas son las actividades que hace la empresa, actividades legales, claro. Cuando le decimos que era una reunión de trabajadores y que nuestras compañeras han ido allí y no las han dejado entrar, dicen que no, que no era una reunión que estuviese programada, que ha sido totalmente espontáneo. Espontaneidad totalmente y absolutamente demostrable. Se ve la espontaneidad. Sí. Son muy espontáneos. Vale, muchas gracias. Sabonete. Sabonete. Sabonete.